¿Qué es Guanajuato? Pero todavía no hay un compromiso precisamente de nosotros, de dejarles cada día más y mejores obras. Decirle gracias al municipio porque nos dio el terreno, hizo la calle de acceso, era el huicho, gracias porque has cumplido. Gracias porque también efectivamente le reconozco que en el tema de la educación ha acomodado la alta del huicho. Pero para bien. Ahorita venimos precisamente al ISUR, ahorita fuimos a revisar ahí unas obras, sí que son 15 millones de pesos de inversión, laboratorios, aulas están haciendo ahí para que estudien mejor sus hijos. Pero apenas están estas obras, ya un 60 y tantos por ciento de avance y ya le estamos anunciando que para este año vienen otros 18 millones de pesos para la universidad, también aquí donde estudian sus hijos. Otros millones de pesos para este año. Donde por cierto, hablando de personas, ya hay gente aquí al secretario de Obra Pública que le ponga un elevador. Por aquellas personas con discapacidad, estudiantes, maestros, quien vaya, que tengan también su elevador. Pero ahí también estuvo el CECITEC, el CECITEC, esta obra me decía huicho campaña, oye gobernador, una prepa. Dije, ay huicho, ¿cómo le hacemos? Huicho es que una prepa y va a la prepa, hombre. Temas de educación no hay que echarnos para atrás. Y hoy me da mucho gusto, ya tienen bastantes muchachos estudiando en el CECITEC. Vean los maestros muy comprometidos y gobernador. Y síganle construyendo porque van muchos más chavos a estudiar. Bueno, pues les vamos a entregar ya su primera etapa, unos meses más. Donde van a tener siete aulas, laboratorios, patio cívico, etc. Vamos a hacer la calle de acceso. Y esta también es una obra de más de 13 millones de pesos, huicho. Y ahí está, cumplimos precisamente con los ciudadanos. No se me olvida que en el jardín dijimos, nos comprometemos con una preparatoria más. Y aquí está cumplida. Y estamos invirtiéndole mucho. Claro que sí, y vale la pena. Y también aquí hay otros amigos del CECITIS. Está el director. Y nos dicen ellos, nosotros, ¿en qué leemos, gobernador? ¿Qué va a haber para el CECITIS? Y han estado insistiendo en un auditorio que es muy necesario. También en una escuela, bachillerato técnico, que es un emblema aquí de este municipio. Y ya está el compromiso. Y este año iniciamos la construcción del auditorio del CECITIS también. Ya es compromiso. Ahí quedamos. Y bueno, también, ahorita hicimos entrega precisamente de... Son instrumentos musicales, más de 100 instrumentos musicales. Porque aquí va a albergar la orquesta sinfónica juvenil infantil de esta región. Que vamos a hacer ocho en el estado. Y una de ellas, la sede será aquí en Uriangat. Seguirá obviamente para Moroleón y Uribe. Pero tendrán su orquesta sinfónica, de primera. Créanme lo que es esta orquesta, vamos a llevar en Guanajuato y fuera de Guanajuato porque hay calidad. Más de 100 instrumentos. Se da mucho gusto, de veras. Y por otro lado, también, le comentaba aquí a otro buen amigo Bicho, que nos han pedido mucho el ayuntamiento. El Gulevar de Aceso. El Leovino Zavala. Se ha dicho gobernador, se ha dicho, híjole, está complicado, estoy viendo los recursos. Bueno, hicimos por ahí algún ajuste y vamos por esta primera etapa. Vamos por el Gulevar de Ovino Zavala con 25 millones de pesos. Ahí está, esto va a dignificar, le va a cambiar mucho el acceso, va a ser muy diferente. Un proyecto muy importante. Gracias. 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 Gracias.